Bueno, nuestro siguiente comunicador es Ángel García Martín. El año pasado tuvimos también el gusto de tenerlo aquí. Estuvo contándonos su experiencia como investigador, pero este año nos trae una novedad. Nos va a contar su experiencia como empresario, porque ha cambiado de actividad. Pero bueno, antes quiero daros una pequeña reseña de él. Es el doctor en Ciencias Biológicas. Su especialidad se especializó en Biología Celular y Molecular, en cáncer y en biotecnología. Y trabaja actualmente en Stentec Therapeutics SL. Bueno, pues adelante. Bueno, buenos días. Gracias a todos. Como ha dicho Miquel, es mi segunda vez. El año pasado, es cierto que hablé puramente de la carrera académica. Yo soy un doctor en Biología. Mi carrera ha sido científica académica hasta hace poco. Y hoy lo que quiero es contar otras carreras alternativas que realmente, viendo cómo está el panorama, es muy interesante explorar. No sé si esto funciona. Vale. Bueno, el año pasado conté esto, que es lo que habéis escuchado en los explícas anteriores, que es la carrera científica. Uno estudia su carrera, hace su tesis, publica, hace su postdoc, publica, se consigue empezar su laboratorio o su investigación, publica, publica, publica y se jubila. Esa es la carrera académica tradicional, que es una carrera estupenda y es la que en nuestra educación todos hemos conocido y a todos nos han animado a hacer. Y entonces nos convertimos en científicos, en alguien como este o como nosotros. Como vosotros todos conocéis. A esto a mí me recuerda muchas veces a lo que me decía mi abuela, o mis padres o vuestras abuelas. Bueno, hijo, pues tú tienes que estudiar, hazte una carrera, hazte una posición, saca tu trabajo fijo y muere. Eso es básicamente la carrera que nos decían. Bueno, esto ya no aplica, esto y sobre todo en gente de vuestra edad, esto ya no existe, esto se ha acabado. Entonces hoy, haciendo esta pequeña reseña para comentar un poco cómo está el ambiente, que bueno, no tengo que explicar, en los últimos tres años, todo el panorama científico aquí y sobre todo en otros sitios, nos ha llenado todo el lugar de cementerios, cementerios de centros que ya no existen, no existen bajo mínimos, incluso aquí en San Sebastián. Entonces es momento de explorar otras carreras. Entonces una vez que eres doctor, porque eso sí que os anima a todos a hacer, por lo menos el doctorado, que es cuando conseguís la formación realmente científica, y al menos en biología o en biotecnología, hay una serie de carreras alternativas que podéis seguir y que son igualmente estimulantes e igualmente interesantes. Para nosotros es muy interesante la industria biotecnológica, la industria farmacéutica, donde puedes seguir haciendo investigación, aunque es una investigación con una orientación un poco distinta, el emprendimiento, que es una rama que he elegido yo, la consultaría, es muy importante que tú todas esas capacidades de pensamiento analítico que has desarrollado las puedas y son muy valorables en aplicar a otras personas o a otras instituciones. Ahí tienes que desarrollar unas habilidades que no estás acostumbrado, como hablar de desarrollos de negocio, transferencias de tecnología, marketing, inteligencia emocional, son cosas que yo no he estudiado nunca en mi vida, pero que las tienes que aplicar. Y luego abajo hay otras tres salidas que también son muy interesantes de aquellos que estudias una carrera de biología o biosanitaria. La clínica, la clínica tradicionalmente ha estado muy separada de la biología, pero cada vez se está uniendo más porque es muy necesario que haya científicos en la clínica, ensayos clínicos, regulatorios, etc. La administración, aquí sí que os digo que es muy necesario que haya científicos en la administración porque tenemos una colección de gente aquí que se lo están cargando todo, es muy importante que haya científicos en gestión. Y luego carreras de divulgación, periodismo, comunicación, y este museo es un ejemplo de ello. Bueno, esas son las carreras alternativas que podemos seguir. Y ahora rápidamente, como esto es un encuentro de vidas, os voy a contar lo que he hecho yo, que he comenzado con una carrera puramente académica y he ido divergiendo hacia otros lados. Yo hice mi tesis doctoral, soy doctor en ciencias, la hice en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que en aquel momento era el centro más puntero en biología molecular en el territorio, y la hice en inmunología, trabajaba en activación del linfocito ST. Me acostó mis cinco años, convertí en doctor, y entonces me hice un postdoc. Y mi postdoc para elegir, para hacerlo, me fui a Estados Unidos. Me fui a los Institutos Nacionales de la Salud, al Instituto Nacional del Cáncer, y aquellos fueron mis cinco años de mi vida que yo recuerdo con más cariño, digamos. En el plano personal, bueno, los americanos son de aquella manera, pero yo me lo pasaba pipa, vamos, en Estados Unidos. Y estas son fotos que yo cogía en la calle, eso no son cosas, eso no son tópicos. Y en el laboratorio me sentía como un niño en una juguetería. Ibas de un sitio con ciertas limitaciones, a un sitio donde puedes hacer lo que quieras, el límite lo pones tú. Esa foto, de hecho, es de mi hija, cuando tenía dos años, en mi laboratorio en Estados Unidos. Y ahí ya orienté mi carrera a trabajar en cáncer. Trabajaba en un aspecto, que era muerte celular en cáncer, pero ya a partir de ahí, una vez que te comprometes a un tema, es difícil cambiar. Entonces yo ahí empecé a trabajar en cáncer y ya he seguido a trabajar en cáncer toda mi vida. Volví y me fui a Valencia, al Centro de Investigación Príncipe Felipe. Ahí la verdad es que estuve poco tiempo, porque es un centro que ya en ese momento, cuando empezaba, se veía con ciertos problemas. Es un centro que el año pasado se cayó, pues una lástima, y trabajaba en leucemia. De Valencia me fui a una empresa, una empresa que está en Bilbao, en Derio, que es una empresa de biotecnología. Y para mí fue una apertura de ojos, porque yo venía de un ambiente puramente académico y me voy a una empresa. Ahí científicamente no me aportó mucho, pero sí que me abrió los ojos a gestión, a management, a valorización de la ciencia, a valorización de la investigación, y ahí aprendí mucho. Ahí estuve un año, y luego me ofrecieron montar un grupo de investigación en una fundación privada, que está aquí, en Inviomed, al bajar la calle, y allí montamos un grupo de investigación, trabajábamos con el oncológico, en una investigación en cáncer muy orientada al paciente, trabajábamos con el oncológico, montamos un grupo interesante, estuvimos seis años, hacíamos, obviamente, ciencia, y hacíamos cosas que no eran ciencia, pues la asidería anual es mandatorio, hay que ir a asidería a dos años. Y bueno, hasta este año, este año la fundación se ha convertido en otro cementerio más, y nosotros, porque yo y varios socios, decidimos aprovechar esa experiencia que yo tenía, y esa experiencia que habíamos acumulado con nuestro conocimiento, y montamos una empresa, y la empresa se llama StemTech Therapeutics, la hemos arrancado este verano, estamos en Zamudio, en el parque tecnológico, y ¿qué hacemos? Pues como nosotros hacemos cáncer, desarrollamos fármacos contra el cáncer, que sigue siendo una investigación, una investigación que ya está orientada a otra cosa, cuando estás trabajando en una empresa, el principal criterio es que la empresa sea rentable y viable, bueno, primero viable y luego rentable, pero seguimos haciendo ciencia, lo que estamos buscando son nuevas medicinas, nuevos fármacos, nuevos tratamientos. Aquí, pues bueno, tienes que aprender cosas como, os digo, marketing estratégico, cuenta de resultados, valoración de la empresa, cosas que, bueno, pues tienes que hacer esa formación en business, pero bueno, es una carrera igualmente interesante, igualmente estimulante. Desde luego, montar tu propia empresa, ahora mismo es una de las alternativas que todo el mundo habla, pero para mí es, a mí me está gustando mucho, aunque yo ya he trabajado en una empresa y ya tenía esa orientación antes. Entonces, bueno, con esto como resumen, lo que quería decir es que, aunque la carrera científica, académica, direccional, es perfectamente válida, y es perfectamente deseable, hay otras alternativas, y lo que os animo es a perseguiros, perseguir vosotros, lo que vosotros tenéis un objetivo, e ir a por ello. Bueno. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.